en nuestra ciudad, así que cargue con el paraguas, considere esas actividades y sobre todo prepárese, porque después de esta mañana fresca de 14 grados y la precipitación ocasional en un 40%, hoy la máxima se eleva a los 22 grados, pero también se eleva el porcentaje de lluvia, lo esperamos en un 70%, nublada con lluvia o chubascos y por la noche la precipitación persiste y la temperatura va a ser fresca de 16 grados Celsius, así el panorama para jueves, viernes y sábado no tiende a modificarse, sigue alto ese porcentaje de lluvia desde un 60 hasta un 70%, mínimas de 13 a 14 grados, el ambiente a pesar de que es fresco durante las mañanas, durante las tardes, esta situación se modifica un poco para experimentar un tiempo templado agradable de 22 a 24 grados Celsius, Trascala no se queda atrás, alto el porcentaje de lluvia para hoy, mañana y el viernes, con un cielo medio nublado, mayormente nublado, mínimas de 14 grados, máximas de 22 a 23 grados Celsius, la Ciudad de México 21 grados Celsius para este miércoles, 80% de probabilidad de lluvia manifestándose en diferentes lapsos del día, al igual que el día de mañana y también para este próximo viernes, con temperaturas iniciales de 13 a 14 grados y máximas de 22 a 23 grados Celsius, la fase lunar actual es la llena y la menguante ingresa este viernes 28 de junio a las 15 horas con 53 minutos, es mi reporte meteorológico, no le cambio, le tenemos más, aquí en Telediario, buenos días.